¡Suscríbete al canal! 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 Vienen por todos lados. Venos a hablar. ¡Venos a hablar! 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 ¡No me esperaba eso! ¡No! ¡Para no haber disparado nunca con armas le echaste a la mujer! ¡Se acabó! ¡No! 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 ¡Nunca vuelve! El viejo se enfadó. No puedo culparle. Casi me cargo nuestro refugio. Me dijo que afrontara la realidad. Que me concentrara en sobrevivir. Y debería haberle... Escúchame. Me prometí a mí misma que lo haría mejor. Que me esforzaría. Si la isla seguía siendo más fuerte que yo, nunca conseguiría escapar. No. 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 Empezó a cargarse todo lo que había en la isla. Como te imaginas, ahora sí que estábamos jodidos. Al viejo se le ocurrió aumentar la caza. Mejor acumularlo que verlo arder. Ya sabes. Recordar. Vuelta antes de atardecer. Isla a volverse peligrosa. No tenemos mucho tiempo. Cuando tener lo que necesitar, venir a buscarme en colina en bosque. Yo vigilar desde arriba. Cuidado, Kroska. Si, si. Tú también. Pero ya tengo todo, ¿no? ¿No? No lo tienen. Materiales sin que te atrapen. ¿Cómo así? Otro cabrón de estos. No dejar que te vean. ¿Y si me ve? ¿Qué? Volver. No escuchar. Trátame. Muy bien. No tengo arma, ¿por qué que corre? No entiendo, ¿qué pasó? Otro cabrón de estos No dejar que te vean ¿Y si me ve, qué? Correr, no luchar por nada Muy bien Oye, no era matado ¿Me han visto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Que me cago en la fulgura! ¡Y corra! ¡Otra! Otro cabrón de estos No dejar que te vean ¿Y si me ve, qué? Muy bien No, 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 no No Jimmy Vale No No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¿Te estás poniendo peor? ¿Quieres agua? Guardar agua para lavar boca con jabón ¡A la vuelta, puto! ¡Gracias! 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 ¡Está rechazando el juego! ¡Y aquí está lleno! ¡Está mini hermano! ¡Gracias! ¡Me han visto! ¡Gracias! No entiendo, ¿correr para dónde?